Veamos con que os puedo desafiar hoy Ya lo se, hoy el reto consiste en que cada visita Tiene que ser un like y todos y todas Tenéis que dar like sin mirar y sin hacer Trampas, de acuerdo, vale, por favor no miréis Porque si es sin mirar, no tenéis que mirar Porque hay gente que lo hace mirando y tenemos que llegar A los 30.000 likes o si no tendréis 20 años de mala suerte, y eso también cuenta Si hacéis trampa, así que eso, like con los ojos Cerrados, vamos a ver si están mis Compañeros dentro del TS A ver y conectado, hola Tío Nacho, pero ¿Cómo que siempre tarda? ¿Siempre tarda que? Siempre tarda en venir, tío Siempre vienes tarde, no, no, como que siempre vengo Tarde, pero si son y 48 Pues eso, ya cuando tenía que haber estado aquí Amigos, amigos Llegas 18 minutos tarde, ¿Qué pasa, Pancri? Dejaos de tontería, ¿puedo ir a Nacho, puedo ir a tu casa? Bueno, pues podemos ir Que os quiero contar algo, os quiero contar algo Vale, vale, da igual, Masi, venid a mi casa Venga, venga, por favor, eso era algo importante Pancri nunca hice eso Venga, anda, os espero en casa Venga, hasta ahora, hasta ahora, sí Bueno, pues vale, Pancri y Masi ya se han ido Vale, ya me pican al timbre, tío ¿Qué demonios está pasando aquí? Vamos a ver, ¿qué ocurre? ¿Qué quiere aquí la gente? A ver, eh, sí, ¿qué? ¿Pero qué hacéis? No lo sé, yo estoy siguiendo a Pancri ¡Loco, loco, loco, loco! Eh, Pancri, Pancri, Pancri Espera, espera, antes de nada El reto de likes, Masi ¿El reto de likes? ¿Tengo que decirlo yo, compañero? Sí, porque a Pancri no me hacen caso Rito de cada visita Un like, ¿vale? Y tienen que darle a like sin mirar O sea, like Cada visita un like sin mirar, ¿no? Exacto, compañero Y hay que llegar a los 30.000 likes O tendrán 20 años de mala suerte ¡Pancri, Pancri! ¿Has escuchado? Si todo el mundo no deja su like ahora mismo En plan, si no hay que darle Vista un like sin mirar Y llegamos a los 30.000 Todo el mundo tendrá 20 años de mala suerte Hay que darle a like Y así tendrán buena suerte Y les pasará como a mí Hay que darle a like, hay que darle a like A ver, Pancri, a ver, sal por aquí fuera A ver, cuéntanos ¿Has encontrado novia? No, no, no Algo mejor, algo mejor Algo muchísimo mejor Dos novias No, 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 no ¡Pelo! No, no, no Está un poco Bueno, ojalá Pero no ¡Me ha tocado la lotería! ¿La lotería? Venga, sí, venga, Champions No te lo crees ni tú Yo no me lo creo A ver los diamantes A ver, los diamantes Que yo los vea Los diamantes A ver, el dinero, de money He gastado He gastado todo ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, he gastado todo Pero mira lo que lo he gastado Mira Mira ¿Qué? Pero Pero, pero Pero, oye Es bonito, ¿no? El helicóptero, ¿no? Está chulo, claro No, no, mira, mira, mira aquí Mira, Vakini Ha sido perfecto, ¿eh? Pero vamos, vamos a ver Eso no está dicho queriendo Ni queriendo Es un adornito Y también, mira, mira Quita, quita También, mira, mira Lo que me compré Oye, ese No, no, no Pero que tenía las siglas De MCD Muy calvo Oye, te estás pasando Mira, mira, mira Ostras, qué loco Esto, qué coño es, tío Has visto, has visto Oye, ¿qué le pasa? En el morro de este avión, tío Es un poco pocapato, ¿no? Un poco picudo, ¿no? Sí, un poquito Oye, porque tiene Con esto te puedes poner a acabar Si quieres Uy, qué coño tiene aquí atrás Tiene ¿Qué es esto, tío? Espera, no, esto no ¿Cómo me cambio de...? A ver, eh H, de Gunner Pero no Tú, tú, para, para, para Loco, loco, loco Que eso, eso es muy Muy tocho, ¿eh? Bueno, vale, sí, vale Quítalo, quítalo Pero Estabas en la ametralladora Y también También me he comprado un cochecito Loco, un coche Pero si no tienes carnet Pancry Pero, ¿qué haces? Pero Era un regalo para ti Porque tú sí Ah Estamos en ello, amigo, ¿eh? Ah, Lorenzo Bueno, y también Me he comprado algo Que... Para, para, para Que no quiero que... Bueno No pasa nada Me puedo comprar otro Y también esto Tío Una oruga, tío Una oruga, no Esto no es un bicho Esto es un... Esto se les llama Una tanqueta oruga de estas Ah, pues eso Una oruga Me lo he inventado, ¿eh? Me lo he inventado La oruga, en verdad Es la rueda esta que tiene En plan No esta, precisamente Es otra Ya, pero tú eres muy listo Te perdono Y, 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 y Espera, espera Que es que esto es lo mejor Esto es lo mejor Mira, 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 mira ¡Toma! ¿Has visto? Un helicóptero de transporte De kiwis, tío De kiwis ¿De kiwis? ¿De kiwis? ¿De kiwis? ¿De kiwis? ¿De kiwis? ¿Cómo que de...? No, de verdad El kiwi, tío El ave más absurdo En verdad Vamos a ver... A ver, me gustan Son lindos, ¿vale? Pero no es un poco absurdo Que sea una cosa así, tío Un ave, tío Amigo, ¿no te acuerdas Del vídeo que te enseñaron? Sí, tío El vídeo de kiwi Era un vídeo Masi, Masi Pancri me enseñó Un vídeo de un kiwi ¿Sabes? Que era un pajarito Que quería volar Y se tira como a volar Pero se suicida Es muy bonito Porque quería Comprecho ese año No sé, pero era muy chavis Pancri es un kiwi Pero humano, ¿no? ¿Pero qué hace? Digamos que sí ¡Pancri! Y luego, mira, mira También tengo este Que es como guau ¿Sabes? Pancri es como guau Es un prototipo, ¿vale? En el que En el que es un coche Pero también puede volar ¿Sabes? Vamos, Masi Vete a tu planeta Con este helicóptero ¡Adiós! ¡Bien! ¡Adiós! Hostia, muy rápido, ¿no? Sí, hombre Ya te lo he dicho Es tanto guapo Bueno, pues ahora que No somos libros de Masi Enséñame el dinero En plan el money La pasta, la quita El dinero, que no, que no Que sí Lo tengo en una caja fuerte Y, amigo Masi, Masi, baja Oye, que lo ha aparcado Aparcado La verdad A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Lo mejor De mis compras Este ha sido el más caro Es ¿El qué? ¡Tanananananananananananananana! ¡Tananananan! Pero Te decía que dejaras mucho espacio Porque Espérate, ya lo hago yo por siempre Ah, ya lo haces tú Sí, sí, porque yo entiendo Que si no hay De donde no hay No se puede sacar Así que no te preocupes Ya, pero a ver Bueno, no pasa nada Puede atravesar cosas Bueno, es así Entre comillas Pues está Oye, ¿de qué coño se está? ¡Es de Japón! Es de Japón, sí ¡Es un avión otaku! Sí Y está Hatsune Miku dentro Masi, está Hatsune Miku dentro Oye, ¿se puede montar Toda esta peña? No creo, ¿no? Pues no lo sé Oye Masi, no Masi, no Masi, para Masi, para Masi No 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 puede salir, amigo No No Efectivamente Oye, pero no sale No tiene gasolina, Pankri ¿O qué? Sí que tiene gasolina ¿No? No sé, no No, pero es que no sale Se están callados Que no Vamos a ver Pero Esto se hace De una forma maravillosa Espérate Esto por aquí Y Ahora Ahora sí Ahora va a ir mejor Pero, no, pero No tienes que ir a por Keroseno, Pankri Keroseno Mira, ves No tira de más No tira de más ¿Viste? Tienes que ir a por el keroseno, tío O algo Claro, Pankri, tío Pero Pero A ver, es normal Tendrá el pozo, tío Ya del keroseno No me sale nada bien, tío En la vida Si es que vale Voy a ir a por él Todo te vale Sal, Pankri, tío Venga, vete a por él Masi Vamos a ver Tú y yo Porque no quiero que me maleste El ruido de los aviones, tío Oye, una pregunta ¿De dónde carajo se saca? ¿De dónde carajo se saca? Ya, pero ¿De dónde se saca el dinero? Pues... A lo mejor Dice lotería Pero yo no creo que sea una lotería, eh Yo creo que vendió su canal Yo también creo que vendió su canal En plan Yo creo que las empresas pagarían mucho dinero por su canal A ver Depende A ver, yo creo que Pankri dice tal Medio millón Un millón Que a lo mejor pidió un préstamo A lo mejor pidió un préstamo Un préstamo A lo mejor lo ha hecho volver pobre Porque no va a poder devolverlo ¡Loco! Espera, ¿qué? ¡Aquí! ¡Dale! ¡Salí! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Un tsunami! ¡Otro tsunami! ¿Por qué, tío? ¡No! ¿Y Pankri? ¡Pankri! ¡Trajeta el keroseno! ¡Sí! ¡Lo he traído! ¡Corre! ¡Montate! ¡Amigo! ¡Dale de beber al avión! ¡Dale de beber al avión! ¡Le he dado! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Espera, espera! ¡Que no me monté! ¡Que no me monté! ¡Que no me monté! ¡Que no me monté! ¡Ya está, ya está! ¡Tira! ¡Y Masi! ¡Y Masi! ¡Masi! ¿Dónde está? ¿Dónde está el avión? ¡A tomar por culo, Masi! ¡Masi! ¡Lo sentimos! ¡Ah, sí! ¡Está dentro! ¡Masi, te veo! ¿Está dentro del avión? Tío, me parto. Te estoy viendo, Masi. ¿Me ves? ¡Hostia! ¡Ahhh! ¡Turbulencia, turbulencia! ¡Turbulencia! ¡Coge la altitud! ¡Ahhh! ¡Turbulencia! ¡Turbulencia! Eh... Tengo un problema, chicos. ¿Qué problema? Eh... No sé por qué... Estoy en la casa, Pakri. Tienes que venir a buscarme. Es como si me hubiera teletransportado. No me preguntes. ¿Estás de coña? No, no estoy de coña. ¡Kira, iberda por mí, por favor! ¡Voooy! ¡No sé qué ha pasado, Pakri! ¡Me irei! ¡Me irei! Pakri, pero nada de estrellar un avión de pasajeros contra mi casa. Tienes otro por si acaso, ¿no? Eh... Sí, sí, tengo otro, tengo. Vale, vale. Porfa, ven rápido, tío. ¡Que viene tsunami, Pakri! ¡Pero vamos a ver! ¡Estoy intentando... ¡Aquí, aquí! ¡Detrás tuyo! ¡Detrás, hombre! ¡Detrás! ¡Pero no veo nada! ¡Tío! ¡Todo me tiembla! Oye, es inútil, tío. ¡Joder! ¡Pero vamos a ver más! ¡Si lo quieres hacer tú, puedes hacer inútil! ¡Másil, másil! ¡Coge los mandos del copiloto! ¡Coño, ¿queréis venir? ¡Que viene tsunami! ¡Que estoy... ¡No sé dónde está tu puñetera casa! ¡Que está ya en la playa, Pakri! ¡Cago en la leche, tío! ¡Que vengas! ¿Estoy yendo bien? Tío, chicos... ¡No, estoy yendo a Juchur Papa! ¡Pakri, por favor! ¡Que si no me voy a morir! ¡Que está ya al lado el tsunami! ¡Pakri, bájate de aquí! ¡Pakri! Es broma, no me estoy ahogando. ¡Ah, ¿qué haces aquí? Eh, pero si estaba aquí desde el principio, tío. ¡Ah! Oye, tú, que va a ver... Va a ver que hacer... ¡Tú, ponlo hacia esta dirección! ¡Ponlo hacia esta dirección! ¡Ponlo hacia aquí, por aquí! ¡Des aquí, desde aquí! ¡No, dale, dale, sube! ¡Ya estoy dentro! ¡No, aquí no! ¡Pero no conduzcas! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, soy el copiloto! ¡Dale, ¿quieres darle? ¡Pero le estoy dando, no me deja! ¡¿Cómo que no te deja?! ¡Dale ahora! ¡Pero que me sigas! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Masi, bájate! ¡Bajaos! ¡Que viene el tsunami, maldita sea! ¡Sube, Pakri, sube! ¡Sube, sube! ¡Que me había subido, tío! ¡Sube! ¡Tío! ¡Dale, ya está! ¡Ahora! ¡Subir! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No, tío! ¡Dale, dale, dale! ¡Gíralo! ¡Gira el avión! ¡Que no gira! ¡Vale! ¡En cuanto hace el vuelo! ¡Por el amor de Dios! ¡Por el amor de... ¡Por ahí, por ahí! ¡Bien hecho! ¡Blu! 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 ¡Nos hemos quemado turbulencia! Oye, ¿qué hacía ser flotándome el agua? ¿No te has rayado? ¿Pero has hel ahí flotando? ¡Amigo, hay que luchar contra el tsunami! ¡Tiene más que verlo! ¡Amigo, no para! ¡Soy muero, soy muero, soy muero, soy muero! ¡No, no, no! ¡Levanta, tío! ¡Turbulencias! ¡No puedo mirar! Eh... ¡Amores pasajeros! ¡Estamos sufriendo una serie de turbulencias! ¡Por favor, manténganse en sus asientos! ¡Y pónganse los cinturones en seguridad! ¡Hasta que pase este peligro! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡No, Pankri, pero... ¡Pankri, no con... Cuidado, a ver, escucha, relájate, ¿vale? Relájate, ¿vale? Relájate, ¿vale? Relájate, Pankri... ¡Hay una palmera en medio! Pero... ¡Has estado entrenando para esto toda tu vida, Pankri! ¡Vale, viene ahí, viene ahí! ¡Po lo resto! ¡Po lo resto! ¡Po lo resto! ¡Lo pongo, lo pongo! ¡Ahí está! ¡No muevas, no muevas la cámara! ¡Po lo resto! ¡Po lo resto! ¡Po lo resto! Relájate, 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 ¡RELAJA LOS MANDOS! Lo estoy haciendo, lo... Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Ah! Bueno, amigo, ha sido un viaje muy duro. Inolvidable. Oye, ¿por qué seguimos subiendo para arriba? ¡Pankri, que no quiero salir a esta autosfera, que esto no es la Red Bull! ¡Esto no es la Red Bull Stratos, tío! ¡Estoy perdiendo gasolina! ¡Un momento, Pankri, ¿qué ocurre? ¡Pankri, ¿por qué estás follando los mandos, Pankri? ¡No, ¡Pensando! ¡No, ¡No, no, no! ¡Perdimos altitud! ¡Perdimos altitud! ¡Esto ha escurrecido todo! ¡Que estoy muriendo! ¡No! ¡No! ¡No!